Hola chicas y chicos, bienvenidos de vuelta a este canal, soy Vivi Urizuela y el video de hoy es bien especial porque tenemos un sorteo Este sorteo es más que nada para todas las chicas que les gusta el maquillaje pero bueno, si no te gusta y no te maquillas tampoco, puedes regalar el regalito que les voy a sortear Quiero agradecerles todo su apoyo, ya somos 1500 suscriptores en este canal a pesar que estuve fuera un tiempito por el embarazo, pero ya estamos de regreso así que para celebrar les voy a enseñar lo que les voy a sortear y es la colección Born to Run de Urban Decay pero es la colección completa, así mismo como me llegó, de relaciones públicas lo que trae es la paleta de Born to Run ahora se las enseño por si no la han visto trae también 3 labiales, trae los delineadores que son súper buenos estos son los 24-7 delineadores de Urban Decay que estos colores también son perfectos para ahora el otoño y el invierno y también un fijador, un spray fijador para sellar el maquillaje esta es la paleta, yo la amo, de verdad que los colores y la pigmentación es una de las mejores paletas, en mi opinión, que Urban Decay ha sacado así es como luce y les voy a insertar una fotito aquí para que vean los colores cuando hice la reseña en mi Instagram así que vamos a tener una ganadora o un ganador y te vas a llevar esta colección completa, está completamente nueva la cajita es una segunda cajita que me llevo de Urban Decay y para ganar lo único que tienes que hacer es obviamente ser parte de esta familia así que suscríbete en el botón de abajo de suscribir y todas las instrucciones se las voy a dejar en la cajita de descripción ahí abajo y también tenemos varias entradas extra como bono así que lean ahí abajo para que vean todos los detalles el sorteo es un sorteo internacional y va a correr por dos semanas pero de nuevo es una forma de agradecimiento por todo su apoyo y luego que vayamos llegando a las próximas metas como los 3.000 suscriptores iré agregando más ganadores pero por ahora quien se lo gane espero que lo disfrute muchísimo no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales les voy a dejar aquí el nombre y también los enlaces en la parte de abajo ahí yo publico cosas casi todos los días y pueden ver las diferentes actualizaciones de mi vida así que chicas y chicos anunciaré al ganador o la ganadora en dos semanas y lo dejaré en la cajita de descripción y también en mi Instagram así que pasen por allá Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!